Ya ha pasado un tiempo desde que salió la actualización 2.2 de Solar Smash. Con este nuevo parche agregaron nuevas armas, como la protección para planetas y una nueva skin para las naves espaciales. Nuevos logros secretos e incluso nuevos planetas secretos. Como por ejemplo el planeta de agua, el mundo cuadrado de Minecraft y el anillo de defensa. Que no es un planeta en sí mismo, pero lo vamos a contar. Junto a todo esto y por primera vez en la historia de Solar Smash, añadieron 3 nuevas armas de pago. Siendo estas el agujero negro-verde o agujero blanco, los misiles sanadores y el rayo sanador. Ante esta situación es normal que te preguntes si vale la pena gastarte esos valiosos dólares o euros que cuesta el juego. Porque al final lo que desbloquea son 3 armas. Empezamos por lo más obvio de todo y que puede que ayude a más de uno a decidirse. Los anuncios. Como ya sabrás, Solar Smash es un juego gratuito. Te lo descargas, juegas, ves un par de anuncios y te lo pasas bien. No tenemos que gastar ni un solo centavo en disfrutar del juego. Lo cual ha facilitado que muchos lo podamos jugar sin ningún tipo de problema. Al ser gratuito, lo único que tenemos que hacer es ver anuncios. Los cuales no duran más de 30 segundos y, en algunos casos, son hasta divertidos. Por no hablar de los anuncios que son completamente fake. Pero, ¿salen tantos anuncios para que valga la pena comprarse el juego? Aproximadamente, en base a mi experiencia tras cientos y cientos de horas jugando, sale un anuncio cada dos o tres cambios en el planeta. Esto lo podéis experimentar vosotros mismos. Solo tenéis que abrir la selección de mundos e ir cambiando de uno a otro hasta que os salga un anuncio. Yo he realizado este experimento y el resultado es el que os he dicho. Un anuncio cada dos o tres planetas. Así que si eres una persona que está continuamente destruyendo y cambiando de un mundo a otro, posiblemente sí que te compense. Ya que así podrás hacerlo sin molestarte porque te salga ningún anuncio. Eso, o jugar sin conexión a internet para que no te salga, en principio, ningún anuncio ya que así no se cargan. Pero eh, no digas que yo te he contado eso. Segundo, el agujero blanco. En Solar Smash, a día de hoy, tenemos tres variantes del agujero negro. El agujero negro normal, el agujero negro potenciado con más del doble de poder y el agujero blanco. Este nuevo tipo de singularidad sanadora funciona completamente del revés, ya que en vez de destruir, repara. Personalmente, a mí me gusta destruir planetas. El concepto de repararlos no es algo que pueda concebir mi mente. Sobre todo cuando el juego se llama Solar Smash y no Solar Repair. Junto al agujero sanador, tenemos también el rayo sanador y los misiles sanadores. El rayo es bastante nuevo, ya que no fue hasta la actualización 2.2 que fue añadido al juego. Y para aquellos que no lo sepáis, es muy parecido al rayo de laser que aparecía en la copia que se llamaba Solar Smash 2. En cuanto a los misiles, sí, estos ya existían. Y nada más descargar el juego, nos daban un total de 10 misiles totalmente gratuitos. Una vez que se agotaban, podíamos ver un anuncio y ya estaba, los recargábamos. Eso sí, siempre podías comprar el juego, te eliminaban los anuncios y tenías misiles sanadores ilimitados. Ahí ya como tú quisieses. Ahora bien, ¿cuál es la parte mala de todo esto? Seguramente no sepas que Solar Smash lleva varios años programando su salida para PC, con nuevo contenido, mejoras gráficas y un gran salto en la calidad del juego. A lo mejor alguno de vosotros prefiere comprar Solar Smash cuando salga en el PC, para poder jugarlo mejor. Entonces, si compras Solar Smash para móvil, ¿te regalarán la versión para PC? Pues lo siento mucho, pero seguramente no. Y esto es debido a que al final cada juego pertenece a una plataforma completamente distinta. Entonces, si tú te lo compras para la Play Store, no te lo van a tener que regalar en una plataforma ajena, como sería Steam. Y si no me equivoco, ya tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, lo que pasó con el juego Warbox, que tú lo podías comprar para el móvil, pero luego no te regalaban la versión de PC, ya que al final son dos cosas distintas. En el caso concreto de Warbox, lo que hicieron fue esto. Tú podías comprar el juego por un lado, para el móvil, utilizando la Play Store. Pero al mismo tiempo, lo podías comprar para el ordenador, pero sin estar asociado a ningún tipo de plataforma concreta. Ahora bien, cuando salió el juego para Steam, aquellas personas que habían comprado el juego para el ordenador, sí que les regalaron el juego en Steam. Pero no, yo por ejemplo, tengo comprado Warbox y no me han regalado el juego para el móvil, ya que es algo completamente ajeno. Y por otro lado, comprar Solar Smash no te trae tan bien el resto de juegos, como Room Smash o City Smash. En este caso, sinceramente, no me parecería mala la compra. O sea, tú imagínate por 5 euros o 5 dólares y que te traigan 3 juegos de golpe. A mí eso sí que me gustaría, la verdad. Entonces, básicamente, vas a tener que pensar y decidir en qué plataforma prefieres jugar a Solar Smash. Piensa que comprarlo para el móvil te va a dar muchísima más comodidad, ya que el móvil lo coges, te lo llevas fuera de casa, te vas de viaje, lo puedes llevar por ahí y puedes seguir jugando. En cambio, la versión de PC no. No puedes llevarte un ordenador. Bueno, salvo que sea un ordenador portátil. Ahí no habría ningún problema. Y además, seguramente, vaya a ver la ventaja de que la versión de PC tenga muy buenos gráficos. Eso contando con que vaya a salir finalmente la versión de PC, ya que esto fue algo que se habló hace un par de años. Y hasta el momento de hoy, no hemos vuelto a recibir más noticias. Y por si aún tienes cualquier tipo de duda, que sepas que hice una encuesta a mi comunidad, en la cual pudisteis responder lo que vosotros opinabais. Y la gran mayoría creen que vale la pena comprar a Solar Smash. Por lo tanto, a partir de aquí, es decisión tuya. Y si no te has decidido algún, no te preocupes. Es normal, no es algo tan sencillo. Pero mientras tanto, mientras que lo piensas, puedes ir a ver por aquí la actualización 2.2 de Solar Smash, en la cual te enseño todos los nuevos logros y también los nuevos planetas. Así que muchísimas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en la actualización 2.2. Un placer, curiosos y curiosas. ¡Hasta la vista!